Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de esta jornada. Un nuevo capítulo del tema gas uruguayo-brasileño se está viviendo en la ciudad de Rivera a partir de la jornada de hoy. Con un trabajo de la personal de comisaría novena, se llegó al local de Todo Gas, de Presidente Viera y Luis Alberto Herrera. Allí se detuvo a un grupo de personas, repartidores, propietarios, empleados, por parte del personal policial, bajo órdenes de la jueza Anabel Gato de Usousa, juez desletrada en lo penal, la que determinó la incautación de 125 garrafas y el traslado al Poder Judicial de las personas detenidas en aquel comercio. Los propietarios del mismo alegan que las garrafas son brasileñas, porque no hay garrafas uruguayas en esta parte del país, pero que el gas que ellos están distribuyendo es gas uruguayo, que recargan en las garrafas brasileñas que tenemos cada uno de nosotros en nuestro hogar. Esto redicta un poco lo que es ser ciudad de frontera y que haya magistrados que no conocen lo que es el día a día. Rivera ha sido eternamente olvidada por ANCAP, que es una de las distribuidoras, ANCAP, o las empresas que distribuyen gas, porque históricamente el gas brasileño fue más barato. Ahora andamos parejitos, quizás hasta sea un peso más barato el gas uruguayo, pero la gente tiene garrafas brasileñas, válvulas brasileñas, y lo normal es llamar a la recarga en los locales que están del otro lado de la línea visoria. Esto por supuesto que en Durán o en Canelones implicaría cárcel, pero acá estamos Rivera Libramento, ciudad de Hermanada, con dos barrios, un uruguayo y otro brasileño, como dice alguno por ahí, y en el que estas cosas son normales porque todos nosotros tenemos gas brasileño en nuestra casa, o la gran mayoría por lo menos. Es más, esta distribuidora le aporta garrafas de gas a la jefatura de policía, por ejemplo, y es en garrafas brasileñas. Pero la jueza de Sousa determinó esto, está interrogando a esta altura a las personas que fueron detenidas, y seguramente profundizarán este asunto. Habrá que ver qué pasa con las otras distribuidoras. Esta vez, reitero, el operativo fue en Presidente Viera y Luis Alberto de Herrera. Propietario, encargados y la gente vinculada al tema, varios de ellos estaban en sede judicial hoy, acompañando a las personas detenidas. Es una de esas cosas que, reitero, en Rivera estamos muy acostumbrados a que hay cosas sui generis que solo suceden en Rivera, y cuando alguien las controla, termina siendo un lío. Y este parece que es un tema muy parecido a lo que pasó en algún tiempo con el tema de los vehículos y de otros implementos. Veremos cómo avanza esta investigación de la jueza Anabel Gatto de Sousa. En jurisdicción de la novena, dos gurises se están faltando de lugar. Dice la novia de uno de ellos que los chiquilines no soportan límites, que son adictos y que son destratados por el padrastro, y en fin. El tema es que cuando el padrastro y la madre estaban haciendo la denuncia en la comisaría respecto a que los chiquilines se habían ido a su casa anoche, le llegó un mensaje a cobrar al padrastro, en el que los gurises decían que iban a pasar un tiempo en la casa de un amigo en Santana de Libramento. Robaron las bancas que están en Frutuoso, Rivera y 33 Orientales, una de ellas. Levantaron la chapa de zinc del techo y se llevaron ropa interior femenina y buzos de lana infantil es marca GAP. Cuando levantaron la chapa sonó la alarma. Hay un guardia de seguridad de una empresa. El guardia dice que se trabó en lucha con el delincuente, pero que este logró zafarse y fugó llevándose esta mercadería. Habrá que ver qué aportan en este hecho las próximas horas. Dos menores están detenidos en la décima por un arrebato que se produjo en la jornada de hoy. A las 20.30 del sábado rapiñaron un almacén en Barrio La Virgencita. Llegaron dos, uno de ellos con un arma de fuego, quedó otro afuera de Campana. Se llevaron 2.700 pesos. El que estaba afuera le decía permanentemente a quien tenía el arma que disparara, que disparara. Otra rapeña, domingo 0.30, joven de 19 años, caminando por Faustino Carámbula. Llega doctora Noyes, 12 en moto, armados, lo copan, le llevan el celular y un bolso con ropa. Sábado, 23 horas, robaron una moto de frente a la aduana, 33 y agraciada. Wiener, Vispro, Gris, ATA, 210 la matrícula. Dos jóvenes fueron detenidos por daños en un ventanal en una vivienda en el Cerro del Estado. Un hombre de 30 y otro de 33 ocasionaron daños en el ventanal. Se les tuvo un rato en capilla y posteriormente, de tomar la declaración, fueron liberados sin perjuicio de que puedan volver a ser citados. El sábado robaron de Juana de Ibarburú entre Artigas y rodó un portón de dos metros por un metro y medio. El mismo estaba colocado en el muro de la vivienda. Hubo un herido de arma blanca. Un hombre de 30 y otro de 26 conversaban en Monseñor Vérez y Ancina. Parece que la charla no iba muy bien porque uno de ellos sacó un cuchillo y le dio dos puñaladas al otro. Estuvieron detenidos ambos. Se ordenó el cese de la detención y el emplazamiento sin fecha de los protagonistas de este incidente. Un hombre fue procesado por insistir en concurrir a la casa de su expareja. El hecho ocurrió el jueves pasado, jurisdicción de la novena, joven de 23 años, y rompió a la fuerza en la finca de su expareja, una señora de 51. Allí la golpeó, profiriendo amenaza de muerte y ocasionando daños en enseres de la vivienda. Tenía medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación y las rompió. Fue procesado sin prisión por un delito de desacato en reiteración real con un delito de amenaza. Debe cumplir medidas sustitutivas. De no cumplirla va a terminar en el carancho. Un robo mediante arrebato se dio el domingo de mañana en calle Gestivo y rodó. Una señora se sentó, iba con un monedero. Pasó una persona a la que le manoteó el monedero, en el cual llevaba mil pesos. Se trata de un hombre delgado, cutistrigueño, alto. Vestía ropas oscuras, gorro negro. Le manoteó el monedero y salió caminando por calle Rodó al este, hacia el lado del centro. Cuatro detenidos por casa ilegal en jurisdicción de la sexta. En el paraje de Cerros Blancos y Abrojal se intervino un grupo de cuatro personas y dos motocicletas. Se incautó carne, dos cuartos ovinos, un espinazo o vino, cuatro tatús, dos motocicletas, una zorra en la que transportaba la carne y están todos a disposición de la magistrada Gato de Sousa. Se prendió fuego una vivienda en el barrio Manduví, en Martín Garagorri y Cerralta. El hecho sucedió a la una de la madrugada y la vivienda de ocho por seis, toda de madera, se quemó en su totalidad. Siniestros de tránsito, una mujer conducía una motocicleta por Faustino Carámbula. Al llegar a venir a Sarandí y pretender tomar al norte, perdió el dominio del Luis Rodado, cayó terminando politraumatizada leve. Aparicio Sarabia y Belloso, moto por Aparicio Sarabia al oeste, como para el Parque de Gran Bretaña. Se le atravesó un perro, el motociclista esquivó al perro, pero no al auto estacionado, no a un auto que pasaba por el lugar. Golpeó contra el auto, que siguió su marcha y terminó cayéndose del Luis Rodado, politraumatizado leve. 0.30 horas del domingo, en Bichadero, moto por calle Licandro al oeste. Dos personas arriba de ella. Una niña de 15 conduciendo y un niño de 10 de copiloto. 0.30 del domingo. Acertó la casualidad de que se cruzara con ellos un hombre de 32 años absolutamente alcoholizado. Iban en sentidos opuestos, terminaron colisionando. La niña de 15, politraumatizada, múltiples escoriaciones. El acompañante, su hermano de 10, politraumatizado, múltiples escoriaciones. El hombre de 32, del otro a moto, escoriación de 4 centímetros adiento alcohólico. Hecha la aspirometría dio 4 gramos de alcohol por litro de sangre. El máximo que da el aparatito. Bernabé Rivera entre Juan Adoriol y Enrique Cotés. Tarde del domingo. Joven de 19 años, en Yumbo, por Bernabé Rivera al norte, hacia la línea divisoria. Automóvil blanco, le cierra el paso. La joven cayó del pavimento, el automóvil se fue al diablo, y ella resultó con un traumatismo de rodilla izquierda. Espectacular persecución en la mañana de sábado. Policía uruguaya y brigada militar brasileña. Se accionó por parte de la policía de nuestro lado, respecto a una motocicleta que circulaba con un acompañante, que había huido del operativo uruguayo, y circulaba a alta velocidad por la avenida Tamandaré. Esto hizo que el hombre, al llegar a Tamandaré, avenida 24 de mayo, tomara por esta. Fue personal policial de la brigada, utilizó munición antimotín, balas de goma, para terminar con la fuga del motociclista, que cayó junto a su pasajera, a su acompañante, en la esquina de 24 de mayo y varón de triunfo. Hablamos frente, prácticamente, al foro de Santana de Libramento. La mujer se dio la fuga, el hombre saltó las rejas, e ingresó al predio del foro, donde fue alcanzado en el patio por los funcionarios policiales de ambos lados, porque los uruguayos acompañaron a los brasileños. Se trata de un hombre con profusos antecedentes penales, Ariosto Huilanjar Varela Martins, de 33 años, que salió de la cárcel del Carancho el 6 de marzo, y ya está de vuelta, y ya ahora está del otro lado, cambió de aires. Había robado en la feria de Canelones, en la línea de Visoria, del lado de Rivera, uno de los comercios de fruto y verdura, después había hecho un robo en un local comercial de la avenida Tamandaré, del lado de Santana de Libramento, donde se llevó 300 reales y mil pesos, en la Tamandaré y el largo Hugo Lino Andrade. La acompañante del motociciclista logró darse a la fuga, él mismo fue enviado al presidio de la vecina ciudad. En materia policial, en este lunes es todo. Lo invito para mañana a la edición Mediodía del Informativo, donde actualizaremos el panorama. Ahora ustedes continúan con los compañeros. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.